Esta es una escena que hicimos en El Marginal, la circunstancia previa, si a mí me dieran solo esto es, ¿qué pasó antes? Inmediatamente previa. Ella me preguntó, tal vez, digo, eso lo inventamos entre nosotros. Es un personaje que está preso con una identidad falsa, es un policía que se está haciendo pasar por un preso común. Digamos, este es el piso de comprensión de la escena. Después, lo que tenemos que hacer mientras ensayamos es ir yendo más a fondo a la emoción. Y yo siento, cuando ya lo empiezo, me empiezo a meter y meter, digo, bueno, esto tiene que tener algo de alguien que está desesperado. Es, por lo menos yo trato, mi intento es ligarlo a algo personal. Que es decir, bueno, tengo algo que, viste, me está ardiendo el cuerpo y lo tengo que decir, pero a la vez no quiero que te metas más. ¡Gracias!